Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bien, hoy vamos a hacer un recorrido, como ya vieron en el título, por uno de los municipios de Sinfuego, cuyo nombre es Palmira. Palmira es una ciudad y municipio de Cuba, ubicado a unos 12 kilómetros al norte de Sinfuego. Limita al norte con el municipio de Lajas, al este con el municipio de Cruces, al sureste con el municipio de Cumanayagua y al sur con el municipio de Sinfuego, al oeste con el municipio de Rodas. En dicha ciudad hay una población aproximada de unos 32.800 habitantes, lo cual como gentilicios son llamados palmirenses. En esta ciudad se cuenta con unas tradiciones culturales africanas muy consolidadas, especialmente por las comunidades yoruba, dedicadas al culto de los corichas. Música Las principales festividades celebradas en el municipio son Las fiestas de Santa Bárbara, una fiesta yoruba celebrada el 4 de diciembre con música. La procesión de Santa Bárbara, la divinidad de oricha más adorada en Palmira, que durante la procesión, la virgen es llevada a hombros por las calles de los pueblos a ritmo de tambor. Las fiestas de Menbey, las cuales se trata de una fiesta muy ruidosa de tambores, cánticos y danzas que dan cita en estas fechas señaladas como el 4 de diciembre o el 9 de octubre. Música Si eres nuevo por acá y estás viendo este video por primera vez, te invito a que te suscribas al canal, toques la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el próximo video. Música Música Mi querido amigo, espero que disfrutes de este video hasta el final. Como siempre les digo, les comento, nos vemos en la próxima. Chao. Música 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 Música